Promociones Junior y Carnales Promotions presentan Gran Bailazo Oaxaqueño Este sábado 14 de mayo En Fresh Mix Bar y Grill Llega el rey de las chilenas Javier Fixa Desde San Marcos de Garzón Guajuapan de León, Oaxaca Javier Fixa ¿Por qué me pagas el cariño que te tengo? Además llega con su ritmo y estilo Erick y sus teclados Por si fuera poco a completa la tercia El soñador de la escopeta Sábado 14 de mayo Gran Bailazo Oaxaqueño En Fresh Mix Bar y Grill 42-38 Savies Road Coxnard California 93-033 Entrada general 30 dolaritos Puertas abren a las 7 de la noche Para más informes al 805-982-0176 Es un evento que no te puedes perder taller 91 a la noche 61 alcalde E limpieza 7x